¡Ey! ¡Ayúdeme hombre! ¡Levanta! ¡Ay! ¡No me carmelo! ¡Ay! ¡René! ¡René! ¡Ay! ¡Carmelo! ¡No se ve! ¡Suélteme! ¡Carmelo! ¡René! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡René! ¡Ayúdeme! ¡No me suélteme! ¡Carmelo! ¡Carmelo! ¡René! ¡René! ¡De nuevo, que tiene presión de organization! ¡René! ¡René! ¡Ayúdeme! ¡Carmelo! ¡René! ¡Ah! 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 Mencho! ¡Dale, Mencho! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias por defenderme! ¿Qué le pasa? ¡Gracias! Mencho, mencho, relájelo ¡A ver, bebé! ¡Mire, bebé! Relájémonos. ¡Agan con las sombras! Ustedes ya se van ahogados como como un gallo. ¡Miniaturos ahí! ¿Cómo haces? Quiere todo, ya, con la camisa. ¡Mire, esta es esa botón! No hay que no se acuerda que tiene que andar bien presentable para las chamacas, pues. Pero, mírenlo. ¡Mire, bebé! ¡Mire, pues, viene después! ¡Gracias ahí por defenderme! ¡Ya, bebé! ¡Es gracias! ¡Vamos por allá, hombre! Ustedes se tranquilicen, hombre. Tranquilicen, hombre. ¡Carmelo, puchica! ¿Ustedes están también por allá? Bueno, y... ¿Ese está aquí al lado? ¿Cómo es? ¿Y qué onda allí, papá? Es que con Juan está usted, ¿no? ¿Va que conmigo no? ¡No, papá! ¡Va, bebé! ¡Enfrentelo, bebé! ¡Enfrentelo, usted! ¡No, bebé! ¡Déjelo ya, ya! ¡Déjelo ya! ¡Corre, pues! Si ya le comió el maio al bicho ya, hombre. ¡No! ¡Bien! Es que mírelo, pues. Ahí viene. Oiga, pues. ¡Mire, pues! Mejor... ¡Agárrelo! ¡Agárrelo! ¡Espelo! ¡Ah, no, mechito! Ya le comió el maio al bicho. ¡Venga, le voy a explicar a un volado! ¡Sígueme, aquí estoy esperando, bebé! ¡Ven! ¡Venga, si no se va a detener! ¡Uy! ¡Uy! ¡La lleva! ¡Venga, si no se va a detener, hombre! ¡Más que lo va a cansar! ¡Este, hombre! ¡Este es un loco! ¡Como que no fuera gente alentada! ¡Aquí, bebé! ¡Parejo, uno! ¡Mecho! ¡Usted qué le agarra, hombre! ¡Espúrese! ¡Ya lo voy a ganar! ¡Espúrese con repas! ¡De burro! ¡Con repas! ¡Bueno, Mencho, que no le estoy hablando, no! ¡Aérmelo! ¿Qué le va a aguantar? ¡Espera, hombre! ¡Vaya andar! ¿Infíselo lo que no lo alcanzan! ¡Sí, sí! ¡Al bicho este! ¡Ya le comió el maio ya, hombre! ¡Mire, pues, venga! ¡Ya le comió el maio, este culule! ¿Que usted abre ese... ¿Que quiere usted? ¡Al bicho, hombre! ¡Oh! ¡Yo quiero platicar con usted! ¡Como te lo menos! ¿Corala, papa! Nosotros queremos platicar con usted y queremos que arregle las cosas de una vez. Usted ya sabe con quién. ¿Y cuándo? Ahora mismo. ¿Y a dónde? A donde usted quiera. Arregle las cosas de una vez usted con él. ¿Y usted va a ir a este lugar? ¡Ya el bicho ahí déjelo! ¿Ese bicho ya le comió el maillá? Ya le comió el maillá y déjelo ya. Quiero nada. Déjale duro, déjale duro. Déjale duro. Jálale el pelo. Las orejas, las orejas, las orejas. Jálale. Jálale. Yo le pago para que agarre coraje o sea. Ya déjelo ya, venga. Venga usted muchacho, venga. Venga, venga. Sí, sí. Una ambicia. Hasta pena me va a que ande a la parmilla. Levanta, velo ahorita. Quiero verla. Levanta. ¿Quiere ver la cara? Ahí está ese poquillo. Venga, parate un poquillo. ¿Dónde está mi niño? Venga para el maillito. No. No. Venga que se le ponga la parada. Sí, este va a andar. Suancho. Agarre el coja. Ajá. Porque usted puede ver. Él es sin más. Él es sin más. No, no. Uy, mira. Para que vea que ahí va Menchito ya de recular. Va pues Menchito. ¿Quiere que lo hagamos a tres o no? Mecho. Miren Carmelo ese. Mecho. Ahí es, ahí es. Ahí es, ahí es. De la oreja, de la oreja. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí va, va. ¿Qué le di? Mire pues. Mecho. ¿Quiere que lo hagamos a tres o no? Me traerlo. Porque Darwin. Darwin anda con lo mismo. Que también. Lo quiere. Lo quiere de vanar. Lo quiere de vanar. Usted ahorita está con la sangre. Cuatro ahorita. Eh Carmelo. Yo no me pegue. Hagamos la paz. Y mire. Y allí pues. Depende. No llores por eso. Oigan después Mecho. Ahí te. Usted entiende conmigo. A tratos conmigo. Oiga. Pero como habla él. ¿Cómo me dijo eso? Habla él. Mira pues. Nosotros allí va. Podemos arreglarlo allí va. Si usted quede. Pues no lo haces nosotros. Lo podemos en medio detener allí. Para que usted lo. Oiga. 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 Mire usted lo que anda haciendo pues. No ve que estoy. Ay como me ha quedado dolorido. Estoy estoy negociando con el hombre hombre. Y. Usted. Puchica. Y entonces pues ya sabes que él ya va. Quiere otra. Si. Ahí déjalo. Pues si. Nosotros lo vamos a buscar. Hay para allá. ¿Y para dónde? Hay de. Hay de. Hay de. No hay de. Usted dónde quiere. Citarlo. Porque aquí usted es el que lo va a citar. Hay para tu verillo. Para tu vera. Por el tubo. Y. No va a pensar. Es que él es muy solo. Si. No va a pensar. Es que él es muy solo. Como vas. Mira. No. Nadie lo va a oír. Nadie lo va a oír. Nadie va a oír. Nadie va a oír. No se lo va a oír. Ya. 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 Por favor. Ya. ¿Qué le estaba explicando a usted? Es que si le van a ir a entrar a dar algo y van a entrar? No hombre, yo allí lo vi en el rillo. ¿En el rillo? ¿Cómo hace cuánto? Hace cinco minutos. No, que venían para acá pues. Pues allí ha de estar todavía. Oye, los dos. ¿Quiere quedar usted con Carmelo? No, nosotros dos vamos a ir. ¿Se quiere quedar aquí con Carmelo? No. ¿Ya voy a venir yo? Vámonos, vámonos. ¿Se le puse a los dos? Sí, le puse a los dos. ¿Ah? ¿Se lo da piso? ¿Se lo da cash? ¿Recibimos? ¿Lo agarramos? Vámonos pues, hermano. Pues usted para detrás. Dejámoslo aquí, que vuelve. ¿Y usted también ayer lo va a dar algo? Pues sí, ayer lo va a dar algo. ¿Ajá? ¿Va? ¿Va a los que vea? Si usted me dejara hacer las cosas siempre a mí. Por eso pues, hermano. ¿Me chito? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Vámonos, pues! ¡Ajá, ajá! Ya vamos, hermano, ¿vámonos? 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 Jorge Carmelo. ¡Calientos. ¿Qué rassando ahí? Aja. ¡ pipeline Visualemia! Los aruñes en la cara. El reno me sentó. Como reno me defiende. Sí, haces un bluado. y si hubiera sido Juan me hubiera pegado Juan se me hubiera pegado pero bien que usted tiene quien la defienda si, René siempre me defiende ay yo que puchica nadie me defiende eso es lo bueno de David es que Juan yo no sé por qué que siempre le enoja no sé la verdad como que nunca va a llegar a una edad donde le va a salir un chamaco por ahí va un chiquito por años, un mocoso y a ella le vamos a salir y a ella va ahorita en el propio punto si, ¿cuántos años tiene? 14 y hasta grandes 7 ¿y vos dais? 12, por dos años mayor es ella pero igual pasa si, tan mal no, pero si pero no le dijo nada no le dijo nada yo como oyó que gritaba Juan quizá gritaba es que es que como es que como es que como va a creer que mi amor venía muy peligroso venía yo y René y me dijo me dijo me dijo me dijo rena te voy a soltarme porque voy a ir a ver a tu casa ¿va a creer que cuando estaban los dos salían bonitos ya se había dejado la marcha en la cabinella yo la yusta la tristeza y las cosas entonces si que es lo bello me empata me empata como las bandas de cariño o sea yo quisiera cantar con usted yo siento pero yo no quiero no, o sea quiero que me disculpen y disculpadme por si bueno dices por lo de aquel día se pasa me sobrepase pues no sé la tata de mamá ni que ama me sobrepase que no tiene pues tiene que controlarla pues si eso yo trato pero no sé que me pasó pero quisiera que me disculpara me perdonara pues yo no lo voy a aparecer no sé no creo porque si le dejo pasar esto le dejo seguir pasando y la verdad no quiero eso pues ni yo es que no quiero sobrepasarme así como usted ese día no sé me atacaron los nervios y ¿no herví por qué? porque vi a mi mami con carmelo sí o sea eso fue eso fue una parte y me atacaron los nervios o sea si sintió celos porque todavía quiere mi mami no fueron celos seguro no ni ni reclamos fueron los nervios que me atacaron pues porque yo estaba enojado si no hubiera sentido celos no hubiera ido tan enojado eso es cierto pues si yo quise que me disculpara pues porque la verdad sí me sentí mal ¿censado? si viejo tengo que hacer porque no puedo perdonarlo de que pase esto pues ya no no puede no puede lo siento ¿está bien? ¿dónde hubiera? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo andaba por ahí? ¿qué pasa? mariel ¿qué lugar? ¿qué lugar? ¿qué lugar? ¿y qué andaba vacía? ¿y qué andaba vacía? ¿y qué andaba vacía? ¿a esa vacía no le interesa a usted? ¡hue! ¿qué andaba vacía? ¿qué andaba vacía? ¿qué andaba vacía? si tengo vacía no la voy a andar en el lomo tampoco jajajaja eso está bueno no me hagas reír Mariela por favor va está bien está bien está bien ¿algo más? dice que me disculpara parece que es viejo repitiendo me quedo de los noventa si no me quiere disculpar ¿qué pasa? no mire ahí estaba dejando los manguitos se lo pide corteja y se lo llevo a los niños no a los niños no creo que quieran más más niños chiquitos porque lo lleven porque lo lleven ni bien jajajaja jajajaja mami jajajaja ¿para que lo haga licuado? no usted bien sabe que el niño no come a la mierda a la mierda así que se lo puede comer usted no se lo puede comer usted mami yo no tengo nada aquí estaré hablando con ella mami no de veras no 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 mami ay se pasa, para usted mejor no contaria quería hablar de usted no me va a gustar, mas que me quitan en la gente seriada ¿y por qué pasa por la voz de la madre? usted que un gran abusivo, el no le da la confianza y es que el dia baja que me intento besar ya no se lo voy a perdonar yo hermano lista eh compañero chiquitito pero cierto yo lo quiero muchísimo y le doy mi confianza Porque sé lo que está pasando entre mi mami y él, pero no es para tanto. No es para que hagas provecho. No. No es para que hagas provecho. 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 Pero gracias por ayudarme. Gracias. Oye, ¿me te digo? Sí, llame algo. Y me decían los bichos. ¡Cállese, Mariana! Y yo, ¿por qué? Ya está tallada. Sí, yo la comodero. Es que yo me sentía puro chifu. Y ahí fue lo oyendo y oyendo sin opinar. No, así tiene razón. Uno quisiera opinar en algo para los capitanos. Pues sí, en la platiquita ahí. Pero, estuvo buena. Era loco todo. Lachinado. Es que es un poquito así. Sí, loco es porque te quería besar. Porque no te... Sí, vos crees. Y lo pido es que el de Calasca me dice, le voy a robar un beso. Y le dice... Voy a darte un beso. Y una raza, pero te quería dar. Que ya me dio una. Pero no era raza, no es que le dejo foforito. Ah, sí. El arco. No, es que la rosa. Un poco complicado ahí la cosa, pero algo gracioso. Y el pobre bichito le doy. Un bichito le doy. Un bichito le doy así. Y esta grande. Mira vos. Con los dos pelitos que tenía este clavado aquí. Mira. Una de dos. Esa es de los que se pegan en la ropa. En la ropa ahí queda toda la... Toda esa telita, ¿ves? Solo sale el boladito. El boladito me gusta crecerla. Mientras era así. Más información www.más.org Hombre, pedo de los propios machos. Oye, ¿qué emocionada? Ah, sí, hombre. Sí. ¿Qué emocionada? ¿Vienes? ¿Cómo no? Sí. ¿A ver qué está pasando por la colar? Sí. ¿Qué año no está haciendo? ¿Cuánto año? No, el talle de macho. Oye, oye, ¿qué fue así de macho? No, tampoco. De macho, macho. De macho. Sí, sí, un macho que no va a querer renieje me está... Ah, sí, sí, está jugando. ¿Pues sí? No, güantos, carmenos. Sí, ya no. Está sudando, me iba pensando eso. Hombre, está extrañando todo. Sí, sí, sí. Mira, Mariana, lo que quiere es un macho. Sí, de vera. De macho menos, ¿verdad? Hombre, yo soy macho macho. Ah, macho macho. A ver. Macho de verdad, pues. Sí. ¿Le crees vos? No, yo no le creo. ¿Y cómo le demostraría que es de verdad un hombre? Con tres, con cuatro. No, David, no. Tranquilo. Con cuatro. Con cuatro. Con cuatro, dije que fue. Con cuatro, mira cómo está de pufita. Si va a poder con cuatro. No, nadie me quedó con tres. Ni con uno. ¡¿Cómo va a crema, bella? Mandaritas. Nadie le quiere que le demuestre el macho, ¿eh? No, no. ¡Está en vivo! ¡Ah! ¡Dios! ¡A mí no me va a atacar el gajurro! Sí, sí. ¿Qué quiere que le demuestre? Pues si, pero no así tampoco, pero pasándose. Sí, no quiere ser. No quiere ser. Cuadrar. Y allá ni la miras porque una niña no le va a estar alejando. De verdad. De verdad. La mariana está en un mar. Pues sí. De los carcas. ¡Balizamos!